Yang Lingsheng, apodado como el hombre barbacoa, batió un nuevo récord mundial Guinness al azar 216 corderos al mismo tiempo en la ciudad de Naning, capital de la región autónoma Shuang de Guangxi, al suroeste de China. Funcionarios de Guinness anunciaron la nueva marca que estipulaba que todos los corderos debían azarse y comerse al 100%. El reto comenzó a las 11 de la mañana hora local y al cabo de dos minutos, el hombre barbacoa y sus asistentes colocaron todos los corderos en el asador. Mientras pasaba el tiempo, Yang iba volteando habilidosamente cada cordero, recorriendo 48 metros de parrilla. Después de dos horas y media de asado, el trabajo quedó completado, para pasar a una fase de cuidadosa revisión cuando los funcionarios anunciaron el resultado del nuevo registro. Yang, sosteniendo su reconocimiento, dijo ante las cámaras que ser un cocinero de clase mundial siempre ha sido su sueño, agradeciendo en nombre de Naning, de Guangxi y de China a todas las personas que vinieron y lo apoyaron. Mientras tanto, los asistentes al evento no dejaron de comer el cordero de Yang, los niños incluso decidieron olvidarse de formalidades y comerlo a mordidas. Con información de la oficina en Guangxi, China, Noticias Xinhua.